¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Ya es martes, 19 de agosto! Y para la tranquilidad de todos ustedes, les cuento que el consulado de México, en Río de Janeiro, informó que los cuatro mejinacos que estaban apañados en Brasil, entre ellos dos funcionarios panistas... ¿Los de Benito Juárez? ¡Los de Benito Juárez! Bueno, los de la delegación Benito Juárez, porque no vayan ahorita a acusar a Benito Juárez también de responsabilidad de la delegación Benito Juárez. Estos panistas, bueno, ¿se acuerdan ustedes de ellos? Porque le entraron a los catorrazos y van a enfrentar el juicio en libertad provisional. ¡Qué bueno! Sí, para la tranquilidad de todos ustedes. No pueden salir de Fortaleza. Abusados. Cuando digo Fortaleza, no estoy diciendo que los vayan a meter en un lugar donde es un fuerte. No, no. Fortaleza es esta ciudad donde sucedieron las cosas allá en Brasil. Deberán estar atendidos a cumplir algunas medidas cautelares. O sea, no pueden salir de la ciudad. Seguramente estarán arraigados. Quizá en un hotel, vayan ustedes a saber. Hay hoteles bellísimos en Fortaleza. ¡Ay, hombre! No, es más, fíjate que hasta me dio un poco de gusto. Es decir, los están sacando de la cárcel para meterlos en un hotel de Fortaleza. Se lo merecen. Nosotros estuvimos en uno y haz de cuenta que ya queríamos visita conyugal y ya... Bueno, pero la cosa es que los pasaportes de estos gentiles y amables caballeros, los pasaportes van a seguir bajo custodia de las autoridades brasileiras. El juicio contra los paisanos de ustedes... Pues sí, sí, hermanos, disculpen ustedes. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Fort Lauderdale? Esto de sus paisanos de ustedes va a empezar el próximo 22 de agosto. En lo que son peras o son perones, ahí les dejo esta bola de obras de arte de mi Galería Mañanera. ¡Órale! Un dios maldijo la vida del emigrante. Serás malvisto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malegantes. Y la justicia te maltratar sin tierra. ¡Sí! Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Serás malvisto por la gente en todas partes. Se han movido el gobierno mexicano para proteger a los migrantes, sobre todo a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Se les está criminalizando desde el Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del relator, de su relator, Felipe González, dice que el crimen organizado usa a los menores. Digo, es algo que ya venía permeando, olvídate tú del viento, ¿verdad? En la mismísima realidad, a estos menores que no son acompañados, que quieren llegar a los Estados Unidos, los meten en tareas de trata de personas, en trasiego de drogas, urgen medidas más macizas para que estos niños que viven su propio vía cruz y buscando a sus papás, o un mejor nivel de vida, o que están huyendo de la violencia, estén plenamente protegidos por el gobierno. Caso especial, merecen los chamacos mexicanos, que también padecen los maltratos, y que lo único que quieren es no seguir sufriendo esa mala vida. Alguien podría decir, esa mala vida que les tocó, pero finalmente es esa mala vida que les damos. No nada más por decir desde, claro, que los niños centro y sudamericanos deben ser muy importantes, pero de pronto se nos olvida a los propios. Y si no piensas en los propios, ¿por qué vas a pensar en los ajenos? ¡Órale! No más daño, no más ansiedad, ya más daño, no me quiero callar, no secuestren más la vida. Justicia, justicia, yo pido por todos, que no destruyan los sueños, no encadenen los anhelos. No más, no más, ya paren con tanto y tanto dolor, no más armas, ya no más terror, Repetemos nuestras vidas, no más terror, y por qué no que el grupo mestizo, que ustedes conocen desde luego, nos embarque a la siguiente obra de arte, que se llama El secuestro se mantiene. A pesar de que reconocen que en julio la cifra de secuestros disminuyó, la organización Alto al secuestro dice que los esfuerzos realizados no son suficientes. De diciembre de 2012 a julio de 2014, se han denunciado ante el Ministerio Público 4.277 casos. Isabel Miranda dice que mientras no se tengan reclusorios especializados en secuestros, se va a seguir dando no solo el secuestro, sino también la extorsión. Alto al secuestro dice que las entidades... ¡Ojo con esto! Fíjate nada más, que las entidades con más secuestros en el país son Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Michoacán, el Estado de México, Zacatecas, Veracruz y el DF. Acuérdense ustedes de la lista que dimos ayer, de la alerta norteamericana a sus ciudadanos. Y vean ustedes, comparen los nombres de los estados de ayer con los nombres de los estados que ahora nos dan. La delincuencia sigue siendo el pan nuestro de todos los días. ¡Órale! Ardillitas, ¿quieren hacer algo en la vida? Estúdien. Anacleto, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Quiero ser doctor, tengo que estudiar, aquí con el tiempo, a doctor llegar. El que es licenciado, he puesto muy honrado, tengo que estudiar para poder llegar. ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! Las ardillitas. Las ardillitas de Lalo Guerrero. Las ardillitas de Lalo Guerrero, lo comprendemos algunos aquí, pero la mayoría no. Ven y da la cara. ¿Por qué? Porque fue tu elección. ¿Qué pasa? Fue tu elección. Fue tu elección. Fue tu elección. ¡Da la cara! ¡Qué pasa, el desgraciado! Es un clásico, señor. ¿Tiembroso? ¿Qué clásico que lo haga? Lalo Guerrero y las ardillitas. Pero tenías que agarrar la cara. Pánfilo y Anacleto. ¡Pánfilo! Se retira como si tal cosa. Se retira como si le quedara dignidad. ¿Ah, si se retira? Es un clásico. Es un clásico. ¡Es un clásico! Esta obra musicalizada con un buen gusto. Es un clásico. El sinuoso camino a la escuela. Ayer, millones de alumnos regresaron a clases. Algunos con más pereza que con ganas de volver a los cuadernos y los lápices. Pero no todos los escuincles del país lo hicieron en las condiciones chidas. En Cihuatanejo, por ejemplo, hay niños que van a escuelas que tienen salones improvisados. Y que hemos visto en cientos o miles de imágenes a lo largo de los últimos 20 años. Láminas, láminas, este, madera, este, pudriéndose, cartón. Tal vez por eso ayer. Henry Monster, Peña Nieto, el presidente de todos ustedes. ¿Te ramiro? No, yo no. Es un clásico. Diría el más borracho de todos. Es un clásico. Todo yo, todo yo. El presidente Henry Monster, Peña Nieto, anuncia una inversión de 7.500 millones de pesos para mejorar 20.000 escuelas del país. Porque parece hasta, perdonen ustedes, pero parece burla que los chamacos tengan tablets y tecnología para aprender la ciencia y la vanguardia, ¿verdad? Cuando no se tiene ni un pupitre en donde puedan alojar lo que mañana tendrán que dar para comer, ¿verdad? También es necesario que en estados en donde las lecciones es lo que menos les importa a los profesores, las autoridades locales asuman... Pues asuman su... Responsabilidad. El puesto que tienen. Hay lugares donde ya hay gobernadores que ya no operan. O sea, de ese tamaño es el asunto. Ya no hay gobernadores. Hay lugares donde ya no hay gobernador. Oaxaca, ¿qué? Claro que no estamos hablando de Oaxaca, Paco. Es un clásico. Porque finalmente alguien tiene que dar... Que tiene que aplicar el orden para que las clases se den completas y sin pretextos. Ve nada más las dos puntas del camino. Los alumnos que no tienen ni siquiera donde orinar, ni donde sentarse, ni donde estudiar, con maestros que tampoco llegan. ¡Órale! En este momento, chamaco, seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Estamos en Foro TV. El mañanero está al aire. Y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! Todo yo, todo yo. El mañanero está al aire. Gracias.